Y lo hablé, yo tuve una charla con Gastón, privada, antes de que surgiera todo este tema, y le expliqué al club que estamos, lo que significa, todo lo positivo, porque al menos yo no veo nada negativo en este club con respecto a un lugar de trabajo como deportista, esto es así, este es nuestro lugar de trabajo, después uno toma más cariño o no, entendible, las decisiones son muy personales, sería muy respetuoso de mi parte opinar sobre algo de eso. Pero, a ver, ¿vamos a hablar de la América o vamos a hablar del tema de Silva? No, yo creo que el sistema es una fuerza de defensa, sin importar el compromiso. Pero yo no soy contratista, ni soy dirigente, yo soy jugador de fútbol, no puedo opinar si necesitamos o no necesitamos. Sí tengo una opinión, pero es reservada. ¿De qué vamos a hablar? Pues de lo que el periodista quiera preguntar, aunque él puede reservarse la respuesta sobre un tema u otro. El punto es que estaba hablando de la América, pero también de su compatriota que parece que no vendrá al fútbol mexicano y quién sabe en qué termina eso, porque si hay dinero de por medio, quizá tendrían que ir hasta los tribunales. Pero también hablaba Alcoba de que la información puede llegar contaminada en algunos medios de comunicación, lo cual es irresponsable porque tendría que haber aclarado en cuáles, porque aquí no nos queda el saco sobre la información contaminada de Alcoba, que estaba un poco disgustado. Pero tendría que haber, o sea, si te entiendo la parte de periodista, lo entiendo perfecto. Claro. Pero lo que yo no entiendo es, no sé si sean grandes amigos, si son... Por lo visto, sí, se conocen, ¿no? Pero ¿qué culpa tengo yo de ser amigo de Saddam Hussein? Si fuera el caso, o sea, oye, tú eres amigo, ¿y qué te dijo? ¿Y qué contestaste? Bueno, que no conteste. Bueno, lo dijo. Pero contestó muy bien, ¿eh? Porque el periodista es el que hace las preguntas. Por eso, pero de repente el periodista se pareciera como, como tú eres amigo y eres uruguayo. Ah, bueno. Ahora contéstame y hazme saber qué piensa el otro. Bueno, él puede aclarar que no quiere hablar sobre ese tema, ¿no? Es que el periodista sería cuestionado que no es responsabilidad. Claro. Pero son amigos y son conocidos y han hablado telefónicamente. No es responsabilidad. Pero la prensa quiere saber, no es el sentir del jugador que no viene. El periodista está obligado a preguntarlo. El jugador está en todo su derecho en contestarlo. Ahora, a no contestar. Exactamente. Si tú vas con un periodista y no lo preguntas. Pero no eres un periodista de alcohol. Es un tema de actualidad. Vamos a verlo desde el punto de vista lógico. Como uruguayo, jugador de Pumas, en el fondo, por supuesto que él tenía interés de que viniera un compatriota de él. Iba a ser su pareja. A reforzar el equipo. Iba a ser su pareja. Pero no puede meterse, la verdad, en dimes y iretes de acuerdo a la decisión que tomó. Es una cuestión a nivel directivas. Para eso estamos nosotros, ¿no? Exactamente. En una mesa para cuestionar. Contestó muy bien. Contestó muy bien. Yo digo, claro. Pero hay que preguntárselo. Yo no soy ni su representante, ni tampoco soy directivo. Ni contratista. Ni contratista, por supuesto. Mario, ¿qué te pareció lo de Alcoba? Sensacional lo que contestó. Primero, él es jugador de fútbol, profesional, no es ni contratista, ni directivo, ni está para opinar eso. Eso, para eso está esta mesa. Yo, para mí, no sé ni qué pasó, ni qué se hizo. Pero, ¿cómo ha hablado? ¿Cómo ha manejado el instituto de la universidad? La verdad que, qué bueno que no venga, ¿eh? Claro. Si no está comprometido y no quiere venir. Ahora es el momento. Ni comprometido, ni para qué lo quiere. Totalmente de acuerdo. Y es el momento también de Alcoba, de puertas para adentro del vestidor. Y ahí sí, a lo mejor hasta con la prensa decir, ojo, esto ya es lo que tenemos. Él como líder ya se fue. Verón. Verón. Es decir, con Jaques y hoy con Quintana, que lo está haciendo excelente, con esto tenemos para competir. Claro. Y hacérselo saber a los chavos, ¿no? Y hacérselo saber a Quintana y comprometerlo. Porque, además, yo al chico lo he visto comprometido. Entonces, si Silva decidió no venir, a otra cosa, ¿eh? Yo entiendo todo lo que se dice de Jaques, muy buen futbolista, lo de Quintana, maravilloso. Pero como todos los equipos se refuerzan, hay que entender que por la importancia de Pumas, Pumas también necesita de futbolistas que se puedan reforzar. No, que no era tan importante. Yo jamás dije eso, ¿eh? Lo he dicho toda mi vida. Y tan manifesté que es importante que vuelvo a decir que para el América, que para el América es muy importante. Es muy importante ganar la Pumas. Tan le doy la importancia que me parece que es el rival más importante, junto con Chivas, que tiene este equipo. Por encima del Cruz Azul. Algunos estarán en desacuerdo conmigo. Ahora, si Tigres se refuerza, si Monterrey se refuerza, si Cruz Azul se refuerza, si América se refuerza, hay que entender que Pumas, aparte de lo que pueda generar, que ya no es tanto como lo hacía en años anteriores, pues está en la obligación también de trabajar. ¿Por qué no tienes que refuerzar en donde no lo necesitas? Bueno, eso piensas tú. Si no nunca hubiera surgido una vacunada, un cambio de usuarios, un cambio de usuarios, un cambio de usuarios. Pero si el técnico lo solicitó y la directiva lo solicitó, es porque piensan que era necesario. También solicitaron a Zaja y después incluso Memo Ochoa. Para mí, donde es más reciente, es en la salida de Britos. Totalmente. Para emplazar a un jugador como Britos es, hoy en día, bastante difícil. Más que Verón en su buen momento, Rafa. Vamos a escuchar. Hoy Britos y Castillo te sacan las muelas. Sí, pero no era el mejor momento de Verón. ¿Pero cuánto tiempo estuvo Verón con Pumas? No, de acuerdo. Claro que lo va a resentir. Sí, pero optó por servirse a caba. Está bien, Rafa. Pero tenía personalidad, liderazgo. Necesitas un nivel de esos tamaños. Lo que no sabe es él, no era ni la sombra de lo que llegó a ser. A ver sobre lo que comentas Ángel, vamos a escuchar a Palencia. Britos estaban muy bonitos. Entrevistado por José Ramón Fernández. Bueno, tenemos a Paco Palencia enlazado en una entrevista especial que queremos hacer con el técnico de los Pumas. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Bien. ¿Cómo ves el proyecto de Ares de Parga de reactivar la cantera, pelear por el título con base en canteranos y en 5 o 6 extranjeros? Pues yo creo que ha sido la base de Pumas de toda la vida. Tú conoces a Pumas desde hace muchísimo y las veces que ha sido campeón ha sido así, teniendo una base de jugadores de cantera, acompañado de buenos extranjeros y gente que venda de fuera que sean mexicanos. Entonces, me parece que el proyecto que se está retomando va por buen camino. Aquí no tenemos chicos que debutamos y luego olvidamos, sino los que debutamos, los que queremos consolidar. Y esta temporada ya empezaron a jugar nuevamente los chicos que habíamos debutado, acompañado de que los refuerzos ya también están integrados. Yo creo que vamos a tener un proyecto muy interesante y que va a dar frutos rápidos para la ciudad, para la gente y la comunidad universitaria. Se cayó lo de Gastón Silva, pero ¿Pumas sigue buscando otro refuerzo o ya cerró? No, la verdad estamos en veremos. Yo estoy muy contento con la gente que tengo, que estamos bien. Ahorita, de momento, yo estoy muy contento con mi plantel, la verdad. Eso yo creo que Rodrigo y Sergio Egea son los que se encargan del tema administrativo, pero en lo deportivo, de momento, yo estoy bien. No sé cómo se cayó lo de Gastón, porque fue más un tema administrativo y me parece que fue más por el chico que por nosotros, pero ellos te pueden responder mejor esa pregunta. Pero yo estoy bien con mi plantel, estoy contento, porque hicimos un buen plantel y ahora a mí me corresponde hacer un buen equipo, que es muy diferente. Paco Valencia, ¿a qué te comprometes en esta temporada con la afición de los Pumas? Bueno, a tres cosas, creo yo. Primero, a lograr 25 puntos, que los 25 puntos dicen muchas cosas. Si logras 25 puntos, eres de los equipos que puedes recibir menos goles, que eso también nos estamos comprometidos, a marcar muchos goles también, porque evidentemente de esto se trata este deporte, y evidentemente jugar bien al fútbol, ¿no? Porque esa manera de jugar al fútbol, de atacar bien, defender bien, es lo que nos puede dar estos 25 puntos. Pueden hacer algunas preguntas, tú me dices, ¿verdadero o falso? Si, como lo sientas, Paco, ¿Pumas volverá a ser la mejor cantera del fútbol mexicano? ¿Solo verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. Paco Valencia, ¿se ve dirigiendo a la selección mexicana a futuro? Bueno, es que a esas cosas no me gusta meter, porque hay un técnico en este momento, ¿no? Pero bueno, puede ser verdadero, sí. Puede ser verdadero. ¿Pumas va a pelear los primeros lugares en este torneo? ¿No? Verdadero. Ahora preguntas de sí o no rápido también, para que no tengas problemas. ¿Pumas tiene alguna crisis? ¿Tú sientes que tiene crisis o está caminando bien? No, no, no tiene crisis, está caminando bien. Bueno. ¿Le vas a ganar a la América el sábado? Sí. Sí. Dilo fuerte, sí. 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 Tiene prohibido perder Pumas con el América y menos en la Azteca. ¿Pumas levantará algún título en este semestre? Pues la verdad, yo soy muy optimista y estoy muy ilusionado con el grupo que tengo, entonces yo digo que sí. ¿Qué esperas, Paco Palencia, de Pumas en la temporada? Que agrade, que gane, que juegue bien, que disfrute, que salgan canteranos, que la afición llene el estadio, que califique, que busque algún título. ¿Qué esperas? O que se caiga el equipo. Primero, paso a paso y partido a partido, llegar a esos 25 puntos. Naturalmente los tenemos que hacer jugando bien, jugando bien para atacar y para defender. Creo que esto conlleva que cuando estás en zonas de calificación y estás jugando de esa manera, el año pasado y mi primera temporada vino muchísima gente al estadio porque reconocía cómo jugábamos, que siempre buscamos el arco rival, nunca nos rendíamos, nos comprometemos a eso, a esos 25 puntos y luego de ahí para arriba todo puede suceder. Muy bien, Paco Palencia, lo que dijiste está muy claro, es lo que esperas de Pumas, te lo deseamos con suerte que lo tenga, por la estimación que tenemos a la Universidad de México y concretamente a los Pumas. Suerte, Paco. Muchas gracias, pues Ramón. Muchas gracias a ti. Un saludo al fútbol picante, hasta luego. Sí, se visualiza a Paco Palencia como técnico de la selección mexicana en el futuro. Aquí están los números de Palencia que enfrenta a la América. El señor Ares de Parga decía aquí en el programa hace algunas semanas, se quejaba de que había ocho no nacidos en México en aquella final contra Tigres hace no mucho tiempo y trata de meter a muchos canteranos para formar el equipo universitario, pero tampoco, Mario, es tan fácil, sino que se tiene que buscar una combinación de veteranos, de mexicanos con cierta experiencia, de extranjeros y no tantos canteranos como decía Ares de Parga para el equipo universitario, ¿no? Bueno, existen y los hay, hay buenos jugadores, pero... Hay que llevarlos pian pianito. Sí, y aparte tienen que tener un peso futbolístico importante. Hablábamos de defensas centrales, ahí hablaba un Aron Sandoval también que yo tenía, que no sé qué pasó con él, había que preguntarlo, pero eran jugadores que estaban listos para la primera división. Había un José Antonio García también, ¿no? No, ahí está todavía. Eso es tú. Pero yo preguntaría, Mario, si está García, si está Sandoval, si está Quintana, si está Jaques, ¿por qué tienen que buscar un uruguayo? Y aparte hay... Finalmente no va a venir. Hay dos más todavía por ahí abajo, que Kevin... Escamilla es. Ahí está. Carlos Campos, no sé dónde quedaron esos jugadores, que para mí eran jugadores bien interesantes. El mismo Isazola. La Universidad de México. El mismo Isazola, ¿no? El mismo Isazola conmigo, yo lo metí a jugar y metí a goles. El mismo Isazola. El mismo Isazola. Ahora va a regresar a Atlante. A mí me gusta mucho, trabaja mucho, tiene muy buenos jugadores. Entonces, yo creo que lo deberían de hacer, pero tendrías que estar ahí, ¿verdad? Tendrías que estar ahí para ver los niveles y la calidad de jugadores que tiene. A mí me gustan mucho, por ejemplo, me gusta mucho Quintana, me gusta mucho la línea de cuatro que tiene, pero la verdad tiene que afianzarse y estar sólido Quintana junto con Alcoba para que este equipo logre mejores resultados. Hay que darles minutos y además en el tema de lo de fuerzas básicas yo sí creo que tiene que ser un proyecto, que en Pumas dejó de ser. O sea, no solamente es que no habían jugadores, no. Cuando hay un proyecto, buscas hacer los jugadores, ¿no? Lo que más calidad tiene, los llevan a Viarello, los llevan a Belinzona, torneos en Europa, torneos en Sudamérica. O sea, y los iban sacando. A mí me tocó la camada de Vicente Nieto, de Oteo, de Chiquis García, de Olalde, toda esa camada que tú jugabas con ellos y tú a lo mejor decías, sí, sí destacan, pero ellos no existan para primera división. Y el Tuca tuvo los tamaños y dijo, son los que junto con Memo Vázquez, sí son los que más destacan. Vamos a jugar. Es más, lo de Oteo te lo platico. Lo de Oteo ni siquiera fue una Copa Dallas con el grupo fuerte. Ni siquiera acompañó. Oteo se queda, el Tuca lo lleva como parche a hacer un interescuadras con el primer equipo, le gusta y salta de la reserva central al primer equipo. Una apuesta del Tuca. O sea, ese tipo de apuestas Pumas antes las tenía. O sea, no me importa, el próximo año tienen que haber cinco de cantera en el primer equipo. Y ya después vamos viendo cómo lo sacan. Esa era la política de Pumas. No todos se quedaban. Todo eso se dejó de hacer. Es que dejó de ser prioridad para Pumas. Todo eso se dejó de hacer. Hoy lo tienen que volver a hacer y debe ser un proyecto para que se pueda lograr. Si no lo ves, no lo vas a alcanzar. Pero también de manera inmediata, a pesar de que a largo plazo tú tienes que sacar a buenos futbolistas, como lo ha hecho siempre Pumas, necesitas también resultados por lo que significa Pumas. Porque pasa con Guadalajara y así le pasó a Guadalajara que de repente salieron muchos chavos, pero necesitó reforzar el equipo para poder ser campeón de nueva cuenta del fútbol mexicano.